Música Soy Isaac Armaito Kani, vivo en el territorio del pueblo indígena Mocetén, en la comunidad de Covendo, que está ubicada al norte del departamento de La Paz, en la provincia Sutiunga. Música En este podcast quiero hacer conocer la cultura de mi pueblo Mocetén, nuestros conocimientos ancestrales, nuestras formas de vida, que están unidas a la tierra como a la agricultura, la caza y la pesca. Para compartirles mi cultura contaremos con la participación de varios de mis hermanos del pueblo Mocetén, quienes nos harán conocer más sobre nuestra cultura. Para empezar tenemos al compañero Antolín Caimani, que es de la comunidad de Santana de Moceténes, aquí en la región del Alto Beini. Música ¿Cómo se encuentra hermano Antolín? Preséntese para que el público lo conozca y díganos a qué se dedica. En primer lugar, quiero saludar mi propia lengua. Nuestra región la comunidad de la comunión de la clara, pues damos a necesidad a afectar la gente, hoy yo, hoy, no me daña, o que me daña que me daña, me daña que me daña que me daña que me daña, que me daña que me daña que me daña, que me daña que me daña que me daña que me daña. En primer lugar, muy buenos días hermano. Cuando nosotros éramos puros moceténes, teníamos plátano, el arroz, el maíz, la naranja del lugar, el limón del lugar, nativamente teníamos. Hermano Antolín, háblenos sobre las sabrosas comidas tradicionales que tenemos en nuestro pueblo mocetén, alimentos que nos brindan la naturaleza. En la comida típica estamos con el pescado, en duno, en hoja y también en tacuara, tenemos el sudado y también la laua de plátano y el laua de maíz, el chiruje de plátano, de yuca, el locro y también majado, pues también lo hacemos también. Son estas comidas, la sopa de carancho, por ejemplo, el pescado que es más rico. Es cierto hermano Antolín, la sopa de carancho es una de nuestras comidas más exquisitas. El carancho es un pez que tenemos los moceténes en los azullos de nuestro territorio. Podemos mencionar que nuestro pueblo mocetén se caracteriza por la elaboración de grandes variedades de artesanías. Díganos, ¿qué tipo de artesanías hay en nuestro pueblo mocetén, hermano Antolín? En la artesanía estamos la estera, está la máscara, está algunos tallados en animales, bueno, en fin, cosas, la flecha, por ejemplo, es una, la flecha es una arma, legalmente es una arma nuestra, el símbolo que nos da la caza y la pesca, y bueno, con nuestros padres han vivido muchos años con eso, ¿no? Es una alegría que hemos sido desconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, porque los moceténes también somos bolivianos al igual que los 36 pueblos que conforman nuestro país. Ha sido un honor compartir este espacio con usted, hermano Antolín. Continuamos con este podcast con nuestro hermano Yasmani Chinikabani, coordinador del Instituto de Lenguas y Cultura Mocetén, que vino desde la comunidad de Santana de Moceténes. Bienvenido, hermano Yasmani, gracias por acompañarnos en este espacio. A continuación, hablaremos sobre la lengua de nuestra cultura mocetén. Hermano Yasmani, actualmente, ¿cuántos hablantes tenemos del idioma mocetén? Un aproximado, estamos entre 700, 800 hablantes, todavía en la Nación Mocetén. No olvidemos que nosotros estamos, los mocetenes actualmente estamos asentados en tres departamentos. Estamos asentados en el norte de La Paz, departamento de La Paz, estamos asentados en Cochabamba, que tenemos una comunidad que hace allá asentamiento, y estamos asentados en el Beni, todo el sector del río Kikibay y del río Grande también. Estamos hablando de Charque, Asunción del Kikibay, San Luis Grande, todas esas comunidades pequeñas son moceténes. Es una pena que la juventud no tenga interés en aprender nuestra lengua. Como coordinador de la ILC, coméntanos qué propone para seguir con la enseñanza y el fortalecimiento de nuestra lengua mocetén. Elaborar cartillas en idioma, en castellano. Este proceso ha sido parte fundamental para realizar nuestro alfabeto mocetén. Bueno hermano Yasmán, y para su despedida, ¿qué recomendación daría a los comunales y al público en general? Tiene una misión muy importante, el de rescatar primero lo que nuestros abuelos sostablecen conocimientos. Más importante, la lengua. Así es, no debemos olvidar nuestra lengua mocetén. Y para continuar tenemos a nuestra hermana dirigenta, una mujer mocetén que cumple con un cargo muy importante. En el pueblo mocetén contamos con una organización de mujeres. Ahora tenemos la presencia de la actual presidenta de la UMIN. Bienvenida hermana, díganos su nombre completo, qué cargo ocupa y cómo lleva su dirigencia siendo una mujer mocetén. Yo me llamo Miriam Cani Iconá. Mi cargo es presidenta de UMIN. Y estamos todos juntos, ¿no? Como decir, OPIN-UMIN. Bien unidos porque queremos trabajar. Cuando uno elige, tiene que cumplir el cargo. No podemos abandonar. Queremos también nosotros capacitarnos de trabajar. Y siempre unidos, siempre lo hace bien. Cuando la unión hace fuerza. Así solo no se puede hacer nada. Pero cuando es unido, todo bien sale. El trabajo lo que va a hacer uno. Pero si no hay apoyo de la gente, no haces nada. Pues si cuando hay apoyo, con mucho gusto se hace. Pero pues como mujer, yo tengo que cumplir mis cargos. Como me han elegido, como mujer tengo que estar luchando con las mujeres, bien o mal, como digo, ¿no? Muy bien, hermana Miriam. Es un gusto tenerla aquí presente. Y saber que en nuestro pueblo mocetén hay mujeres admirables. Que pueden seguir adelante con sus propios méritos. Ya se acerca mi despedida. Pero antes, escuchemos este mensaje de nuestro pueblo mocetén. Nosotros no somos de ayer, pues no, llegados somos, también somos humanos. Somos la misma sangre como los hermanos interculturales. Con besos, muchas gracias. Las gracias a nuestros hermanos y hermanas del pueblo mocetén por compartirnos sus experiencias. Les invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y redes sociales. Radio, Televisión, Comentarios a Pecho, Plurinacional Radio, APC Bolivia y Plurinacional TV. De esta manera llegamos al final de este podcast. Soy Isaac Armainton. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta la próxima.